¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro videito más. Hoy el vídeo es de un unboxing de dos cajitas que me llegaron al mismo tiempo. Quiero darle un agradecimiento, un gran gran agradecimiento al compañero Daniel Taraconte y a su esposa Jennifer, que de verdad me han ayudado un montón para la tenencia de estos dos proyectos, más la transportación, de verdad que me han ayudado grandemente y de verdad que les estoy eternamente agradecido. Y también a los compañeros de Estados Unidos P5 Python, que son los que me hicieron, nosotros hicimos un cambio con ellos. Y nada, vamos a ver lo que tenemos en el proyecto, creo que están divididos. Aquí vamos a ver, yo no las he abierto, simplemente las inspeccionaron y ya. Aquí tenemos la tarjeta de P5 Python, ellos son los que me hicieron el cambio. Hicimos un cambio. Aquí tenemos unos stickers que le estoy agradecido a el compañero Daniel, que me dijo que me iba a enviar unas cositas ahí en estas. Vamos a traer aquí la luz, un momentito, para que se puedan ver un poquito mejor. Ok, ahora, vamos a ver. Esta era la que yo quería coger primero. Mire, mi gente, mi gente. Qué preciosura. De verdad, que mis amigos, esto, las fotos no le hacen justicia. Esto es un pastel Enchi Pinstripe Puzzle. Le entramos al proyecto de Puzzle. Se nota que tiene Puzzle por el color, de verdad, sumamente. Y el patrón está súper, 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 súper lindo. Este es el proyecto en el cual entramos originalmente ahora, porque antes no queríamos entrar al proyecto porque nosotros veíamos que tenía tanto high expression como low expression y eso no nos terminaba de agradar. Pero pues ahora tenemos otro proyecto más de recesivo. Ya ustedes saben que a mí me encantan los recesivos. Vamos a dejarlo por aquí para enseñarle la otra. Me imagino que la otra es la compañera de él. Voy a ponerlo así para que no se escape. Entonces estamos aquí. Este proyecto, pues, lo adquirimos. Adquirimos ese Puzzle Pastel Enchi Pinstripe y adquirimos dos hembritas. Estas hembritas ya prácticamente tienen un año, son bastante grandecitos. Ya para el año que viene vamos a poder utilizarlo. No lo vamos a utilizar con este. Simplemente pues estas las adquirimos para tirar los heteros que hagamos con el macho. Con el macho. Pero me encanta. Incluso el Head de Puzzle a veces distorsiona un poco el patrón, como lo pueden ver. Y pues, muchos lo dicen, muchos Breeders, que le hace un poquito de distorsión al patrón, el Head. Y esta, pues, es 100% Head Puzzle. Queríamos adquirirlo con otros genes adicionales, una hembra, pero nos enviaron dos hembras normales. Vamos a dejarlos aquí. Vamos a empezar con la otra, que me imagino que la otra hembra está aquí. Ok. Demos un segundito. Ok. Aquí, ese es Daniel que me está llamando. Me imagino que está de Breed. Estos son los papeles del envío. Y aquí, pues, me envió más... Más stickers. De verdad que es súper brutal. Gracias, de verdad, Dani. Gracias. Y aquí tenemos las dos tarjetitas de... De las hembras, que son las otras tarjetitas también que estaban ahí. Aquí tiene que haber... Vamos a ver si es esta. Por desgracia, hay esta, si no me equivoco, en la que está mudando, que es un... Una normal también. No, esta no está. Esta se la voy a enseñar ya mismo. Que este es el otro proyecto que adelantamos. Esta es la otra normal. Tiene como unos flames rojos y de verdad que siempre la he visto así. Ella es bien rojiza. Por desgracia, está mudando. Pero, como ustedes ven, está bastante grandecita. Y, bueno, le veo como si tuviera el Pecklin. No sé. Está medio raro, está medio rara. Cuando mude, les voy a subir una foto. Pero, esto es una normal y esta es la segunda hembra. La segunda hembra que tenemos. Vamos a ponerla al lado acá, que este es el proyecto. Y, esos dos son el otro proyecto. Vamos a ponerlas aquí. Y, vamos con este y terminamos con ella. Este es el macho. Esto, pues, fue el otro proyecto que adelantamos. Tiene que ver con que, pues, el año pasado tuvimos una situación. Les voy a explicar ahora. Pero, miren qué lindo. Esto es un pastel clown hetero de VPI Asantic. Por eso se ve bien limpio, se ve bien clarito. Este sería el segundo pastel clown en mi colección. Lo único que, pues, este va a ser el hetero de VPI Asantic. Pero, miren qué lindo. Este es el proyecto. El otro proyecto que comenzamos. Vamos a guardarlo. Y, por último, les quería enseñar a la nena. Y, por esto fue que adelantamos. Miren qué linda. Una asántica hetero de clown. Ella es hetero de clown. VPI Asantic. Por eso fue que nosotros lo adquirimos. Porque el año pasado estábamos haciendo el proyecto de Payball. Payball Ghost Asantic. Y el año pasado, pues, nos salieron todos machos. No nos salieron ninguna hembra y tuvimos que repetir el cruce este año. Y este proyecto, que era el que íbamos a tirar este año, se nos atrasó. Porque íbamos a tirarlo con un clown a una asántica. Asántica VPI hetero de clown. Miren qué linda. Me sorprende que el tamaño que tenga, que tiene, el tamaño que tiene. Todavía se sigue viendo bien gris, bien gris. De verdad que me gusta cómo se ve este proyectito. Nada. Esas son las... Esas son las... Las nuevas adquisiciones. Estas son las nuevas adquisiciones. Que... Que son añadidas a la colección. Y de verdad que estoy sumamente contento con ellas. Porque adelantamos tanto... Adelantamos este proyecto de VPI Asantic con clown. Y... Y lo mismo con la hembra. La hembra esta chiquita, el macho. Posiblemente pues llegue para diciembre. Y pues lo tiremos con... Con unas hembritas. Que podamos... Sacarle unos hetero. Y... Continuar con ese proyecto. Así que esos son los dos proyectos. Después le voy subiendo a la página y a las redes. Le voy a seguir subiendo la foto. Así que... Nos vemos en un próximo video. En el próximo corte. Hasta luego.